Soy conocido deportista de la isla. También fui campeón suramericano en descenso en apnea. Me inicié en el tema de la caza submarina con los tíos, como a los nueve años. Es el silencio, donde tú estás ahí y te sientes parte del agua. Pero el tema del buceo ya del 70 en adelante empieza a disparar y a subir. El científico Jacques Cousteau fue nombrado en varias veces de que es el agua más clara del mundo. Rapa Nui no es solamente arqueología. Y para nosotros esto es como un desierto con un oasis que es Rapa Nui. Y puede pasar siglos y el misterio sigue en Rapa Nui, sigue en la familia.